Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy estoy en el capítulo 2 de LEGO Dimensions para Xbox One Hacía tiempo ya que no subía LEGO Dimensions y claro, nos quedamos donde estábamos Es verdad, tengo... ahí va, me han pegado Tengo tanto lío con las series que tengo ahora mismo en el canal Que no me da la vida para otras series Y claro, tengo un montón de cosas pendientes Tengo Forza, tengo muchos juegos, tengo el canal secundario también Estoy en Twitch ahora, bueno, tengo una movida montada Ahí vienen pollitos de estos, estamos en el mundo de Mago de Oz Me han matado a Batman A ver... no puedo pasar por las enredaderas por algo Ajá, ajá Ahí está mi coche Venga, venga Ahí está el Batmóvil No puedo pasar por las enredaderas por algo, ¿no? ¿Por qué no puedo pasar por las enredaderas? Porque las aplasto con el Batmóvil Ahí estamos Y a ti también El Batmóvil mola mogollón, eh Toma Y eso no lo aplasto porque... Porque yo que sé A ver Ahí estamos ¿Qué dice esto? Solo los personajes pueden destruir objetos de... Hostia, Gollum Solo Gollum puede destruir Y explotar Lego plateado Gollum La bruja K9 No entiendo ¿Y si le doy aquí a Ciberhombre? Misión de rayos X ¡Ah! Te pone... Te pone lo que es Vale, Ciberhombre este es del Doctor Who Que a Gollum ¡Qué chulo, ¿no? Ahí tirando sus pescaditos y sus cosas Y la bruja Y bueno, ya está O sea que no podemos Muy bien Pues ahora, vámonos Vamos a romperlo todo Todavía estamos en el primer nivel ¡Coño! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Eh? ¡Tú! Estoy... ¿Por qué me tiras cosas? ¿Por qué? Ahí estamos ¡La, la, 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 la! ¡Eh! Soy Batman A ver, a ver, a ver, a ver Ahí, ahí estamos Vale, ahí necesitamos a Gandalf Muy bien Toma, Gandalf Venga, dale caña ¡Ay, coño! ¡Que es una sierra! ¡Qué bueno! Y se va corriendo ¡Eh! ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo bola, ¿no? Hostia, está... Está súper logrado Bueno, vamos a jugar un poquito con Gandalf Y creo... Creo que es hora de que Gandalf ¿Podría ser un verdadero reto para Sombra? ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que por aquí solo van a poder pasar los cazafantasmas ¡Ah, qué guapo! Debería pasar esto a alguien más No puedo ver Bueno Deciros que espero que en navidades los regalos de navidades sean cosas de Disney Infinity si no ya me los compraré yo estoy esperando así que hasta después de enero así no veréis places nuevos o cosas nuevas de Disney Infinity no de Lego Dimension porque solo tengo lo principal lo que viene en la caja principal Vale Espera que estoy aquí con Gandalf que está súper súper emocionado ahí con el Batmobile A ver Ah, que la tengo que poner al otro lado Vale Estoy en el otro lado Vale Ahora está en el otro lado ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué ha pasado? Yo la he puesto en el otro lado Quito el coche Ahora Ah, vale Joder, chaval Madre mía, tú Vale 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 Ahora la tenemos que tenemos que pasarlos aquí todos ¿No? Es una movida Esto es una movida Lo de la tabla es una movida que te cagas tío porque A ver A ver A ver Y ahora ¿Y ahora qué? Wonder Woman Wonder Woman puede romper esos esos trozos pero no lo podemos ahora Vale ¿Y qué? Contratar por ahí va la puedo contratar ¿En serio? A ver Soy el héroe que mereces o necesitas así que me voy Adiós Ahí va que puedes Esto esto es una gran A ver Ostras te Coño que vuelo No pero 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 no no se va a acabar el tiempo A ver No 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 Venga pero dale ¿Por qué? ¿Por qué no lo rompes? Ahí ahí Eso es lo que quería Ahí Ostras que chulo Los puedes contratar Eso me ha molado Mazo O sea No hace falta que te los compres porque los puedes contratar Pero está guay Lo único que me he gastado todos los dineros Vale ¿Y aquí qué? Es Batman Ah vale Pues ya sé Ya sé lo que me vas a pedir Sé lo que me vas a pedir Lo sé Lo sé 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 que me vas a pedir el coche El cochechico Vámonos Ahí estamos Sí Funcionó Vamos a ver ¿Qué hay por aquí atrás? Soy Batman Soy Batman Soy Batman Soy Batman Eh Bueno Para los que veáis este gameplay Y me digáis Joder ¿Y en España no ha salido todavía? Bueno Pues es que en España todavía no va a salir Ni sé yo si va a salir Por eso está en latino Para la gente que me veáis desde España Por eso está en latino Lo conseguido importación Wow Estrellado Bueno Bueno Espera Que si no la vamos a liar Vamos a romper cosas que el dinerico aquí el dinerico el dinerico es bueno El dinerico aquí es bastante importante porque si puedo contratar héroes que no tengo todavía Ay, ay, ay pillando dinericos Ala, fuera Esto es igual que todos los los Lego destrozarlo todo para conseguir la moneda del juego Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡Oreo! 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 Si visteis los Simpsons una parodia que tiene el mago de Oz es con los guardias de la puerta del castillo de la bruja malvada ¡Bron, bron, bron, bron! Me encanta porque haces así va a ser más fácil hacerlo así que como lo estoy haciendo lo único que me cargo a mí Sí, así va a ser más rápido ¿Eh? Me dejes luego unos cuantos por ahí ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Soy lo peor ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Ole! Bueno, vamos a bajarnos Batman aquí dándole ¡Toma! Vale Yo creo que ya se puede hacer algo Una catapulta o algo No Necesito el coche Ahí estamos Joder ¿Por qué? Bueno Fue divertido Adiós Eh No ¿Pero por qué te vas? Bueno Fue divertido Adiós O sea No entiendo Hay cosas que que no entiendo del juego A ver Vamos a ver Vamos a ponerla ahí Vale Me dice que la ponga aquí Vale Ya entiendo más cositas Al menos No había un acertijo Para abrir esta puerta Bueno Pues ya estamos Aquí dentro Espero que les guste Aquí dentro Porque me aseguraré De que nunca salgan ¡Ja, ja, ja! Muy bien Todavía no hemos entrado Estamos Seguimos en el tutorial Del juego Porque Sé que Hay mundo abierto Hay Varios mundos ¡Oreo! ¡Ahí, ahí, ahí! Vale Esta es una parte Donde se puede grabar Vamos a grabar Sí Vale Vale Y aquí necesitamos Un superhéroe Que explote cosas ¿No? Contratar al héroe Pero es gratis Uh, no es gratis No, no, no Cancelar Va a ser Va a ser que no Esto es lo de Wonder Woman Para probar Pero no viene a No viene a cuento Joder Aquí Batman Destrozándolo todo Oye, vamos con Gandalf Un rato El Gandalf Está Trabajando poco Madre mía Y eso se quemará Y se irá abajo Y ahí veo piezas Y para abajo Que vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos Vamos a ver Bueno, ya sí Ya sí Oye, espera Que aquí Batman A ver Monitos Meteréis hasta las pelotas Ya Ah, vale Ahí estamos Batman Ahí dale Ahí dale caña Ahí estamos Fuera Vale, espera Que voy a quitar Todas estas mierdas Con Batman Vale Porque así Fue literalmente La segunda cosa Más estúpida Que he visto Pero ya está La, 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 la Ahí estamos Venga, ahí Guau, guau, guau Ya, ya, ya Ya Pelean como en la peli Tío Me hace muchísima gracia Porque es como en la peli Bueno, y aquí A quién necesitamos Creo que a Gandalf Sí, pero claro Es que Gandalf no sube Por las paredes Hay que hacer algo Ahí está Una cuerdecita Para Nuestros héroes Para que puedan subir Pues nada Ya tenemos la puerta abierta Así que sigamos Así que Vinieron a robar Mi tesoro ¿Verdad? Y piensan que podrán escapar Con él, ¿no? Ni siquiera van a escapar Con vida ¿Por qué no puedes hacer Ese tipo de magia? Lo único que hace Es moverse más rápido De lo que el ojo puede ver Encontramos la manera De detenerla Pues nada Vamos A ver Vamos Gandalf Vale Se mueve muy rápido Y Tiene truco Todo tiene truco Al primero A ver A ver A ver Tiene que haber Una forma De lidiar con ella Y recuperar La parte Tú no lograrás Pasar Ahí estamos Creo que ya está ¿No? Ahí está Tengo que estar Es una novedad En este tipo de juegos La movida esta Recuérdame Recuérdame que no vuelva A hacer eso Ah Me han pegado A ver Aquí Móntalo 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 Ahí Batman Ahí Montando Muy bien Y ahora Por aquí Déjame en paz Monaco Ahí estamos Ahí 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 Vale Vamos A por ella Ahí Ahí está Y ahora ¿Qué? Rayos Rayos Mi bola De cristal Mis nuevos Poderes No están No están A por ella A por ella Como mantenerla ocupada Hora de construir Se derrite Murciélago Murciélago Me derrito Me derrito Ay Qué mundo Qué mundo Asegúrate De cancelar Mi suscripción Al diario ¿Cómo crees Que tomaba Su baño? Quizá No sean los monos Los que huelen mal ¡Otra grieta! Batman Vamos Creo que la grieta Está perdiendo Estabilidad Debemos ir por ahí ¿A dónde crees Que nos va a llevar? Donde quiera que sea Será mejor Que esta colorida Pesadilla Vamos A ver dónde vamos ahora Nivel completado Y logro Tampoco He hecho tantas monedas ¿Por qué me he gastado Ahí la pasta En En lo que me lo he gastado Minikits Nada Continua la historia Vamos para allá Chicos buenos Tal vez sea un villano Ignó Ignóralo Gracias A la izquierda Por favor Ya no vas a necesitar Esos encantadores zapatos rojos Cariño ¿Tienes idea De dónde estamos O qué está pasando? Sé que no es Kansas Se llevaron mis zapatos También se llevaron Mi anillo Y la kriptonita Que yo tenía Y mi cofre Con tesoros Ilícitos Tranquilo Barba Metálica Lo recuperaremos Y después Se lo voy a tener Que devolver A sus respectivos dueños Excelente Colócalos Con los otros elementos Coño Excelente A la derecha Por favor Yo soy Saruman El blanco Y no soy Un tipo Malo Por favor Oh Mira Sauron Mi señor Sauron Yo soy Su leal Cier A la derecha Dijiste Por aquí Por favor Van a encontrar Un montón De armas Divertidas Y excelentes Oportunidades Para usarlas Bueno Tendríamos que estar Locos Como para rechazar Esa oferta Significa Que aceptamos Casi pierdo Mi bastón Aquella vez Lo mismo Excepto Con mi almuerzo Hey Buen trabajo Recuperar Una piedra ¿Piedra angular? ¿Qué es eso? Creo Que es esto A ver Para ayudar A la causa Empezar la construcción ¿Qué construcción quieres? Que empiece Si ya Bueno Eso ya está hecho Anda Cachondos Ya lo tengo Hecho Vale ¿Y ahora qué queréis? ¿Ahora qué hacemos? Claro ¿Ahora qué queréis? Que nos vayamos A otro sitio A ver A ver A ver qué pasa Oh man Selección a nivel Mejoras Personajes Adicional a ladrillo rojo Visor de mini kits A ver en personajes Madre mía La cantidad de personajes Que hay Que tengo ganas De tener Son Este El Scooby-Doo Ay Que tiene El mundo También Scooby-Doo Pues eso Mola Tío Y el de Los cazafantasmas Y también Tiene un sitio De Fantasmas ¿No? Si Y bueno Y en un futuro Tendré también Los Simpsons Que también Tiene Chicha ahí Y bueno Y regreso al futuro ¿Dónde está el de regreso al futuro? Este no El El Makti McFly ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Makti McFly? No este no Midway Arcade A ver este tengo Este también es playset Muy bien No entiendo Pero bueno Supongo que Es un tío que se transforma Con poderes de De videojuegos Pues aquí está Makti McFly ¿No? Si Regresa al futuro Hill Valley Ahí va como mola Tío Si Mola muchísimo Bueno Es curioso Vamos a dejar de poner Los dientes largos Y vamos a seguir Al siguiente nivel Mejoras Ahí podemos mejorar A ver El Batimovil Ah Amigo Armas Creo que todavía Puedo agregarle Otras herramientas A esto Ahí 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 Pues ya está Crea No Volver al juego Los cambios de las mejoras Se han descartado No Crea etiqueta Ah Que lo pongamos aquí Vale Ah Ostras Wow Chaval Muy bien Que movida Tío Tiene mazo de movidas Esto Bueno Pues vamos a Selección de nivel Y hemos estado Aquí Y luego Que tenemos aquí Mundo de DC Comics Mundo de la gran aventura Del ego Y ¿Cuántos mundos hay aquí? Junto Pues continuar historia ¿No? Vamos para allá Vamos para adentro ¿No? A ver a dónde vamos Soy estilo libre Soy estilo libre Y no es un estilo de nado Ah Vale Es que su nombre En latino Es estilo libre ¿Dónde estamos? ¿Y por qué Todo luce Extraño? ¿Los Simpson? No jodas Tío No jodas Yo Hola niños Suficiente PB Descubramos Dónde estamos O sea Estamos En el mundo De los Simpson Pero yo creía Que se desbloqueaba Con el playset De los Simpson ¿Cómo le hemos dejado La casa A los Simpson? Sí Se lo hemos destrozado Todo un poquito A ver Ah vale Ahí estamos Lo petamos Vale Ya sabéis Lo que Quiere decir Eso ¿No? No No Era aquí Que quiero ir con Batman Que a mí me gusta Batman Brun 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 Ah Ahí estamos Coño Bueno Bueno Interesante Las marcas en el dispositivo Parecen ser iguales A las de la piedra Movediza Quizá estén conectados Alguien intenta Ayudarnos Bueno Si veis que Que Los que estéis Los que estéis viendo esto Y digo los nombres De los personajes Como no son Es que es como se llaman En español Por ejemplo El perro de los Simpson Se llama Ayudante de Santa Claus Y bueno Y Homer Se llama Homer Y Algunos Sé que En latino Se llama Homero Creo Pero bueno Es lo que tienen Las Las traducciones A los idiomas Que cada uno Hace lo que le da la gana Con ellos Y No se pone ninguno De acuerdo Con Dragon Ball Pasaba igual Tanto en español Como en A ver Me quiero bajar del coche Ah Vale Vale Vamos a ver Aquí que pasa Oh Espera Espera Yo le he dado 200 hostias Y Ahí ha pasado Amigo Vale Eh Vale Entonces que hago Si los pongo Todos en el morado Vale Se teletransportan Ahí Si yo pongo A este aquí Me teletransporta Ahí Vale A la porra Vale Ahora me voy Con Estos aquí Espera Que peta Que ha petado Ha petado Ha petado Ha petado Se pone Se pone Se ha petado El juego Muchas gracias Esto es una novedad Bastante interesante Que la verdad Es que me parece Guay Que tengas que jugar Con la Con la Con la La plataforma A ver Que más No Pero por ahí Hay más cosas Vamos para acá Se vuelve loco Se ha vuelto loco Totalmente loco Espera Que más Se está Volviendo Un pelín Joder Que lento Es esto ¿No? Por Dios A veces Que la Plataforma Se vuelve Pero vamos Ahí estamos ¿De dónde Se los llevan? El Krusty El colegio Ahí va ¿Quién era yo? Era la chica Sí, sí, sí Madre mía Cómo bola ¿Y esto qué es? Vale Para grabar Bueno Pues Ya hemos grabado Así que vamos Vamos a dejar Aquí el capítulo Número 2 Del Ego Dimension Ya sabéis Va a ser Una 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 serie Que va a ir Pues de vez en cuando La voy a subir No la voy a subir siempre Hasta que Consiga tiempo Y Tiempo Y tiempo Y tiempo Porque es lo que necesito Para seguir subiendo Las series Como a mí me gustaría Y bueno Pues nada Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguid mi cara secundario Seguidme en Twitch Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!